Oh, 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 oh En los portes, en los calles, encendamos el destino de laanza En las costas, en los calles, levantamos tu sueño de esperanza Acabamos, acabamos, a existan los sueños de la bestia, suena avanzar Cuntos nada, envolto, encendemos la ventana para siempre Oh, 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 oh 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 Sí un vamos a adorar dentro de nube Es el gozo de todo el ABNANADA agables de aplauso contextos con el abristo esonds el llanto es alegría Sí un vamos a adorar a reij En los montes, en los valles, exaltamos el crecimiento de la alabanza De los costas, de los mares, levantamos un sobrío de esperanza Acabamos, acabamos, a decirnos hoy loco su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos el creyente para siempre Vamos a devorar el mundo en predicción Es el gozo de toda la sol Donde la tristeza es gozo, el canto es alegría Vamos a adorar al rey En los montes, en los valles, exaltamos el crecimiento de la alabanza En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, a decirnos hoy loco su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos el creyente para siempre Oooo, oooo, ooo, 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 ooo Hay que tener el rap Eso es lo que me refieres con mi adoración Y una canción por el fin de después la danza El mismo que cambia dominamiento por la danza Cuando te deshacer así sigo adorándolo Cada tres días seguiremos insertándolo Unificándolo y amándolo Y uno grande seguiremos levantándolo Vamos por el río Ay, 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 ay ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a leer el grito! ¡Hice! Todos vamos a decir un abrazo a la voz Que en los montes, en los mares, exaltamos al destino de alabanza. Que en las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, es el nudo en la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos al querer y amará siempre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Un aplauso para Dios en los cielos! el que agradece a él por su aposición